¿Qué es la Constitución de la Constitución? No es una ocurrencia, es algo que se ha dado al momento de elaborarse construcciones en otras partes del mundo. En Europa se ha dado ese modelo en el cual una vez elaborado el documento se hace referente. De alguna manera podemos decir que hay más objetividad o más conocimiento por parte de la sociedad. La Constitución de la Constitución